Muy bien, nos encontramos de vuelta para afinar algunos detalles Este elemento de acá es muy importante, como lo señaló no solamente nos permite ver las opciones de los mapas Sino que además también nos permite mostrarle a los jugadores lo que pueden ver Por ejemplo si ven este cintillo rojo, es el cintillo que señala lo que los jugadores ven El master puede cambiar de mapa y no existe mayor problema ya que él puede seguir viendo la imagen Pero los jugadores van a estar viendo lo que aparezca en el cintillo Si tú quieres que tus jugadores vean lo que estás viendo en este momento, cambias el cintillo a la siguiente imagen Ahora, si lo que deseas es abrir otro nuevo escenario como otra página de un libro Le picas acá y sale un escenario completamente nuevo donde armar el resto Ahora regresando a nuestro mapa original, que también queremos que lo vean los jugadores aunque no hay Es este Bien, regresemos con los personajes Ahora como se darán cuenta se ve oscuro Esto se debe a que ya en opciones del mapa le pusimos la nube que lo cubre Esto se hace para que los jugadores en este caso van a ver todo negro Cuando entra un jugador a una parte y tú quieres que observe solamente ciertos elementos Pues lo que tú vas a hacer es con esta herramienta Que es una herramienta que tiene un ojo La vas a ver en revelar área Review areas Estas secciones que vayas seleccionando de a pocos Va a ser lo que los jugadores van a ir observando en lo que vayan avanzando Eso permite como que el juego tenga Como que digo, como que los mapas Genere un ambiente de exploración De que cada vez que avanzan pues van descubriendo más del mapa Más trampas, más aventuras Más enemigos Ahora Si por alguna razón revelaron de más Pero digamos que no era el momento dramático adecuado Pueden hacer la segunda opción Que es height areas Que hace lo contrario del ojo Le pegan donde quieren que se vuelva a ocultar Y se vuelva a ocultar Y así pasa Entonces eso sería Pues prácticamente Lo esencial con respecto a estos elementos Y Otro elemento también a tomar en cuenta Es la herramienta La tercera herramienta Que es la herramienta del pincel Esta herramienta funciona como un pincel de paint Todos lo pueden usar Lo cual bueno Pues a veces puede ser bueno A veces puede ser malo Pero realmente no es problemática Ya que el Game Master puede manipularla de todos Entonces la primera es la del pincel Aquí se puede definir este El tamaño La forma El color Este Podemos poner texto Igual Acá se define el tamaño de la letra El color Y podemos limpiarlo todo Al final con Clear Drawing Que se borra todo O también podemos hacerlo Este Seleccionando ¿No? O Seleccionando el elemento Y Dando a borrar Este Muy bien Ahora Otro elemento a tomar en cuenta Es este La cuarta opción Que tiene una tonada musical Símbolo musical Es la Juke Box El Juke Box nos permite Introducir canciones O efectos de sonido A nuestras partidas Que pueden escuchar todos Como hace rato Podemos poner la palabra Dungeon Y Aquí vamos a poder Ir dando Play A las diferentes canciones Y finalmente Le daremos más A la que Seleccionamos Para Para nuestra partida ¿No? Y al momento De que sea Para jugarlas Pues podemos Picar ¿No? En Play Y se va a escuchar La línea de abajo Marca el volumen Algo bueno Del volumen Es de que Lo pueden ir cambiando Los diferentes jugadores En la última opción De My Settings Donde está la tuerca Que es la que Permite Manejar el volumen Maestro ¿No? Que sería esta opción Que es Master Music Volumen Level Cada uno lo puede manejar Como desee Y Otro elemento Que es también Importante Tomar en cuenta Para jugadores Y el Master Son las tiradas ¿No? Las tiradas Se realizan De la siguiente forma En general Se hace De esta forma Ponemos el Roll Espacio Uno de veinte Y Enter Ya sale la tirada Podemos hacerlo Con diferentes Dados Uno de diez O también podemos Hacer la tirada De forma Secreta Primero se pone GM Y luego Roll Esto que va a hacer Que nosotros Si veamos la tirada Como Masters Pero los demás Jugadores No puedan No puedan ver ¿No? El resultado Ya pues nosotros Como Masters Podemos tomarlo Si nos conviene O no Este Algo importante Que tomar en cuenta Es que hay más Formas de hacer tiradas Hay diferentes formas Pero pues Estas se van explicando En la sección De la parte superior Y también se explican En el último elemento De ayudas y documentos Aunque todo viene En inglés No Es Al final Reportar un bug Este Referencias de atajos Y los documentos De ayuda básicos ¿No? Y eso sería De De momento Las herramientas Que nos permiten Generar una partida En esto Si Lo demás Ya sería Como profundizar Sobre aspectos Y Pero pues De todas maneras Ahorita voy a comentarlos Ahorita nos vemos Y de momento Para terminar esto Pueden tanto Salirse Del mapa Como cerrando la página No se borra nada O se pueden ir a A más settings Y darle en Exit game Entonces vamos a Seguir en un momento Gracias por ver el tema